Volverte a ver Fue recordar Todo el pasado que ya nunca volverá Volverte a ver Fue recordar Todos los sitios donde yo te sufría más Te vi otra vez De traje azul Corriendo alegre por los montes y praderas Cuando decías que era yo tu vida entera Y te entregaba lo mejor de mí Cuando decías que era yo tu vida entera Y te entregaba lo mejor de mí Volverte a ver Fue recordar Todo el pasado que ya nunca volverá Volverte a ver Fue recordar Todos los sitios donde yo te sufría más Te vi otra vez Te vi otra vez De traje azul Corriendo alegre por los montes y praderas Cuando decías que era yo tu vida entera Y te entregaba lo mejor de mí Cuando decías que era yo tu vida entera Y te entregaba lo mejor de mí Y te entregaba lo mejor de mí Y te los vuestro